Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una capa. ¿Qué creen señores? Me vine al Colegio de Bachilleratos del Estado de Oaxaca. Bueno, ya que el día de hoy están cumpliendo 32 años aquí en la ciudad de Lucepet y el director nos va a comentar referente sobre las actividades que estarán llevando a cabo precisamente el día de hoy. Muy buenas tardes, director. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al plantel 07 del Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca. Preguntarle el día de hoy qué actividades se van a estar llevando a cabo, pues obviamente referente a este gran festejo. Mira, en el marco de que el pasado 5 de septiembre nuestro plantel cumplió 32 años de estar funcionando aquí en la ciudad de Lucepet, hemos realizado a lo largo de este mes algunas actividades en pro de esta festividad. El día de hoy la estamos conjuntando con una iniciativa que tenemos por parte del Comité de Constrúyete. que estamos festejando a los jóvenes de nuevo ingreso y además los 32 años que cumple nuestro plantel. Bueno, además de esas 12 actividades, vamos ahorita a presentar a nuestro grupo de baile moderno y más adelante también a un grupo de música coral. Todo esto les vuelvo a señalar con el propósito de que los jóvenes se den cuenta de todas las actividades que pueden desarrollar aquí en el plantel. Sirve también para hermanar a los jóvenes que estudian en los diferentes semestres y desarrollar el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes con su plantel. Director, preguntarle ya cuántos alumnos obviamente forman parte de ese plantel educativo. Actualmente tenemos una matrícula de 1.470 estudiantes distribuidos en los tres semestres y arrancamos con muy buen ánimo. Tenemos propósitos muy fuertes para este semestre en torno a las metas que nos hemos formado. Pero una de las actividades primordiales el día de hoy es que los jóvenes puedan sentirse orgullosos de pertenecer a nuestro plantel 07 Lucepet. La gente no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Es precisamente hacer la invitación directora a todas las personas que nos están viendo, a todos los padres de familia, pues precisamente para que inscriban a sus hijos en este plantel educativo. Efectivamente, una de las opciones que contamos en esta localidad es el plantel 07 Tuxepet, dentro de lo que son las ofertas educativas del nivel medio superior. Es un plantel que ya está certificado en el Sistema Nacional del Bachillerato y además cuenta con 32 años de experiencia en la atención de jóvenes de educación media superior. ¿Algo más que quiera usted compartir a todo el público televidente que nos está viendo en esta tarde? Pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios, eso nos respalda mucho en el trabajo que realizamos, de las autoridades que confían en nuestro trabajo que realizamos aquí en el plantel y algo muy importante, la confianza de los padres de familia al tomar en cuenta esta opción educativa para que sus hijos continúen estudiando. Muchísimas gracias, director. Gracias, nuevamente bienvenido. Bueno, señores, ahora vamos a ver qué tal disfrutan los alumnos de este plantel educativo. Vamos a verlo. Lujo de baile moderno, listo.